Hola Oye, ¿te parece si más rato vamos a dar una vuelta por ahí? Tengo una limo, chofer privado ¿Tú qué chico? Ya, o sea Tampoco es una limo, es un Tuscany Y no tengo chofer privado Es el Gustavo Pero vamos a dar una vuelta Oye, ¿cómo que chanta?